En julio de 1986, un pescador caminaba por un sendero cerca de la isla remota Terminus, a las afueras de Sacramento, en California. En una acequia donde a menudo conseguía cebo, vio un cuerpo femenino desnudo flotando boca abajo. Para él estaba claro que la mujer estaba muerta, por lo que regresó a su casa y llamó a la policía. A lugar de los hechos acudieron los detectives del departamento del sheriff del condado de San Joaquín para inspeccionar el cuerpo antes de sacarlo del agua. Parecía evidente por la suciedad en su espalda y las ramitas atrapadas en su sostén que la habían arrastrado antes de tirarla. También había una marca violácea en la parte posterior de su cuello, lo que indica que había muerto por estrangulamiento por ligadura. Buscaron evidencias en las inmediaciones y encontraron pasto aplastado en un área que ayudó a identificar el lugar desde el que la habían arrastrado. También se encontraron sandalias de cuero cerca del agua, pero no había rastro de bolso o billetera de donde pudieran sacar una identificación. El patólogo dijo que había comenzado el rigor mortis, pero necesitaba más datos para estimar el momento de la muerte. Probablemente había sido el día anterior. La primera tarea fue identificar a la víctima, lo que no sería factible a menos que hubiera un informe de personas desaparecidas que coincidiera con sus datos. En este caso, los investigadores lo tuvieron fácil. En la tarde del 15 de julio, la familia de Stephanie Brown había presentado un informe por el que la joven Stephanie había estado desaparecida durante 12 horas, informada su madre por su compañera de cuarto, Patty, quien insistió en que algo debía haberle sucedido. Stephanie había estado de camino a casa la noche anterior, pero no había llegado. Parecía que después de la medianoche Stephanie había llevado a Patty y a su novio Jim a la casa de este último para recoger el auto de Patty. Jim vivía en una parte de Sacramento desconocida para Stephanie y ella había estado preocupada por encontrar el camino de regreso a casa. Jim le había indicado que tomara la I-5 Norte, pero posiblemente ella se había dirigido hacia el sur en un tramo desolado de la carretera. En algún lugar de allí había desaparecido. La policía hizo preguntas para asegurarse de que Stephanie no hubiera decidido irse de repente. Luego pidieron radiografías dentales, dado que el análisis de ADN en ese momento solo se estaba probando en Inglaterra y aún no se había reconocido como confiable para fines de identificación. Un Dodge Colt amarillo que se ajustaba a la descripción del automóvil que conducía Stephanie fue encontrado en la I-5 yendo hacia el sur desde donde debería haber girado hacia el norte. Se encontró un mapa arrugado al lado, como si lo hubieran estado mirando. En conversación con los oficiales del condado de San Joaquín que habían descubierto el automóvil, todo coincidía. Mujer blanca, alrededor de 18 años, metro 75 de altura, cabello corto y rubio, ojos marrones. Pronto se estableció una coincidencia a través de huellas dactilares con Stephanie, de 19 años, y ahora estaba claro que había sido asesinada y arrojada a unos 30 kilómetros de su coche. Los moretones indicaban que Stephanie había sido golpeada en la muñecas. También la habían arrastrado después del asesinato al vertedero. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento de ligaduras y la muerte había ocurrido en algún momento de la noche anterior. No hubo evidencia física de violación forzada, pero los hisopos de ADN mostrarían más tarde la presencia de Semming. El coche de Stephanie parecía no haber tenido problemas mecánicos y aunque las luces habían agotado la batería, ella no había utilizado las luces intermitentes de emergencia. Además, su ventanilla estaba bajada completamente, lo que sus padres insistieron en que no lo habría hecho por la noche, y el apoyabrazos estaba roto, como si se hubiera dañado un forcejeo. Cuando un investigador vio fotos de Stephanie, observó que todas mostraban cabello largo. Preguntó si se lo había cortado recientemente y su madre dijo que no. Un examen detenido reveló un corte bastante limpio, por lo que parecía probable que el asesino hubiera utilizado unas tijeras para llevarse cabello de la víctima como recuerdo fetiche. De hecho, más tarde se encontraron un par de tijeras embarradas en la zanja. Los investigadores regresaron al sitio para buscar más artículos y sacaron del agua una camiseta azul sin mangas, identificada como de Stephanie. Aunque un kit de violación mostró evidencias de Semming, las muestras recuperadas estaban demasiado degradadas para ser analizadas. Los amigos y la familia de Stephanie se sorprendieron de que la hubieran matado, especialmente los que la habían visto por última vez. Se sentían responsables, pero nadie podía relacionarla con un hombre que pudiera desearle daño y la probabilidad de que su muerte fuera un crimen al azar con ella en el lugar equivocado en el momento equivocado era grande. Esto hizo que fuera poco probable, sin un golpe de suerte, que el asesinato pudiera resolverse. Un mes después, Charmaine Sabrache, de 26 años, y su madre, Carmen Anselmi, conducían a su casa en Sacramento después de cenar cuando el Pontiac Grand Prix de Charmaine se averió en la I-5. Eran alrededor de las 3 y media de la madrugada y el área estaba demasiado desolada. Charmaine encendió las luces intermitentes de emergencia y esperó ayuda. Se acercó un hombre que parecía bastante amable y se ofreció ayudarla. Querían ir a buscar un teléfono, pero él dijo que solo tenía un biplaza, por lo que solo podía llevar a una de las dos. Charmaine fue la primera porque tenía un bebé en casa para alimentar. Lamentablemente, nunca regresó. Cuando Carmen finalmente recibió ayuda de la patrulla de caminos de California y llegó a casa, su hija parecía haber desaparecido. Estaba horrorizada de haber permitido que Charmaine entrara en el coche de un extraño, un hombre que podría haberle hecho algo terrible, y denunció el incidente. Sin embargo, cuando los agentes la interrogaron, no pudo proporcionar más que una descripción genérica porque había estado bebiendo y no había prestado mucha atención al conductor. Todo lo que podía ofrecer era que se trataba de un hombre blanco de unos 40 años con una nariz grande y piel pálida. Pasarían casi tres meses antes de que un cazador se encontrara con los restos de Charmaine en las estribaciones de las montañas Sierra, a 80 kilómetros de distancia en el condado de Amador. Los restos eran esqueléticos, con huesos extraídos por animales y una falda púrpura y zapatos de cocodrilo. Todas las prendas eran muy similares a la ropa que llevaba Charmaine cuando fue secuestrada. Las radiografías dentales confirmaron que los restos eran de ella y un examen indicó que, al igual que Stephanie Brown, había sido estrangulada con una ligadura alrededor del cuello. Las bragas de Charmaine tenían secciones faltantes cortadas y se cortó un forro del interior de su blusa para usarlo como ligadura. Se habían cortado los dos tirantes de su sostén y se habían arrancado mechones de cabello que se habían envuelto en parte de la pretina de las bragas. El hecho de que dos mujeres hayan sido secuestradas en la misma carretera y hayan sido atadas, estranguladas y arrojadas en un área remota indicaba que compartían un asesino común. Esa ropa de ambas que había sido extrañamente cortada de una manera única e inexplicable indicaba una posible firma de autor del asesino. En este punto de la investigación, los detectives pensaron que tenían un asesino de fetiches que probablemente se excitaba al cortar la ropa de sus víctimas y estaban seguros de que no se detendría. Sabían que seguirían matando. Y así fue. El 6 de septiembre, al sureste de Sacramento, nuevamente por la I-5, los restos muy descompuestos de una mujer blanca fueron encontrados no lejos de donde había sido arrojado el cuerpo de Stephanie Brown, aunque esta víctima recién descubierta claramente había permanecido allí durante mucho tiempo. Los registros dentales ayudaron a identificar los restos de Laura Hiddick, de 21 años, y rápidamente quedó claro que su camiseta sin mangas no solo había sido cortada para usarla como ligadura, sino que también había sido dañada con el extraño patrón de corte no funcional. Sus pantimedias se habían utilizado para atar sus muñecas. Laura había sido vista por última vez en una zona frecuentada por prostitutas y drogadictos. Aparentemente, ante la insistencia de su novio, James Driggers había aceptado prostituirse a cambio de dinero y droga. Driggers dijo a los investigadores que el 20 de abril se había subido a un coche blanco de dos puertas con un hombre de unos 50 años, invitando a Driggers a ir con ellos. Luego dejaron a Driggers afuera de un motel y se fueron a buscar las drogas, pero Laura nunca regresó ni llamó. Driggers le dijo a la policía que los había visto por última vez dirigiéndose hacia la autopista 99, pero luego se sometió a una prueba de polígrafo y falló, por lo que la policía se preguntó si tenía alguna conexión con las otras víctimas. Sin embargo, dado que no tenía automóvil y por lo tanto ningún medio aparente de transportar a las víctimas, Driggers finalmente fue eliminado de la lista de sospechosos. Era imposible determinar si la víctima había sido violada, pero le quitaron mechones de pelo y vello público. En ese momento se creía que Laura había sido la primera víctima del asesino. Como parecía estar buscando una presa fácil, se colocaron señuelos de la policía vestidos como prostitutas o automovilistas angustiados en el área para tratar de atraerlo a una trampa, pero esta táctica falló. Se transmitieron advertencias a las mujeres conductoras para que tuvieran cuidado, especialmente cerca de la I-5. El asesino, que se creía que operaba solo, fue apodado el estrangulador de la I-5. El alguacil del condado de Sacramento, Glenn Craig, dijo a los periódicos que el asesino probablemente estaba familiarizado con el área, especialmente en las carreteras secundarias. Pronto, la policía detuvo a un vendedor de muebles llamado Roger Kibb por una infracción de tráfico y notaron que se parecía al retrato robot que tenían en su poder. No era la primera vez que Kibb, de 47 años, había sido interrogado en asociación con una mujer desaparecida, por lo que su esposa Harriet se alarmó cuando los detectives fueron a su casa. De hecho, el hermano de Kibb era detective de homicidios y al parecer Kibb le había pedido consejos sobre cómo manejar una investigación de esta naturaleza. Al ser interrogado, Kibb admitió haber solicitado prostitutas y mencionó estar en varias áreas que podrían haberlo puesto en contacto con las víctimas. Viajaba por la I-5 cada vez que visitaba su hermano en Tajoé y también estaba familiarizado con las áreas donde habían sido arrojados los cuerpos. Los autos que había tenido coincidían con las descripciones de los autos asociados con las mujeres jóvenes. Todo hacía indicar que se trataba del sospechoso principal. Más tarde se supo que, a menudo, le había hecho a su hermano preguntas inocentes sobre la aplicación de la ley, obteniendo así conocimientos internos que lo habían ayudado a prepararse para los asesinatos y limpiar las pruebas. De hecho, los hermanos solían dar largos paseos juntos para hablar sobre la resolución de delitos, incluida la investigación del asesino en serie de la I-5 que estaba en curso. Dado que el hermano no estaba convencido de la participación de Kim, la investigación se volvió arriesgada para los policías. En su lealtad, el hermano podría ocultar detalles importantes y revelar información crucial a un posible asesino. Sin pruebas contundentes, la investigación se prolongó y los asesinatos continuaron. Karen Finch, de 25 años, estaba en una nueva relación y había comenzado un nuevo trabajo. El 14 de junio de 1987 dejó a su hija de dos años con su ex marido y desapareció. Su automóvil fue encontrado abandonado cerca de la I-5, pero no parecía tener ningún problema mecánico. En el interior estaban sus sandalias, por lo que parecía poco probable que se hubiera alejado. El ex marido ayudó en la búsqueda y no había motivos para sospechar de él. No mucho tiempo después, una familia que conducía al este de Sacramento salió a caminar cerca de EcoSummit y descubrieron el cuerpo desnudo de Karen dentro de una zanja, por lo que llamaron a la policía. Finch fue identificada rápidamente a través de la comunicación entre las jurisdicciones vecinas y los investigadores pronto estuvieron seguros de que se había convertido en la última víctima del asesino de la I-5, ya que su ropa había sido cortada y estaba esparcida por la escena. Esta vez, sin embargo, había mucha sangre, como si la hubieran apuñalado. Un nuevo acontecimiento. Dado que sus sandalias estaban en su automóvil y no usaba otros zapatos, parecía que se vio obligada a caminar descalza por un terreno accidentado, tal vez otra forma de tortura. La sangre en el suelo indicaba dónde había sido atacada fatalmente. Mientras el patólogo examinaba su cuerpo, encontró un trozo de cinta adhesiva pegada a su cabello rubio. Los detectives supusieron que el asesino había amordazado a la mujer con cinta adhesiva y luego la cortó y se la llevó con él para evitar dejar evidencias. El cabello de Stephanie Brown probablemente lo había dificultado, así que le cortó su coleta. Esta idea planteó una posibilidad. El asesino era experto en los procedimientos de aplicación de la ley y la recopilación de pruebas. Sabía que las huellas dactilares se podían extraer de la cinta adhesiva. Una vez más, pensaron en Keeb, cuyo hermano podría estar discutiendo inocentemente estas cosas con él. Si bien no provino evidencia del fragmento de la cinta, hubo más cortes no funcionales en la ropa de Karen que las demás víctimas. Karen tenía muchos moretones, pero la causa de la muerte fue la pérdida de sangre causada por dos cortes profundos en la garganta. También había sufrido varias puñaladas en el pecho y hombro derecho. Los registros dentales y las huellas digitales la identificaron definitivamente, pero nadie pudo entender por qué se había detenido en la interestatal y había dejado su automóvil. Las marcas de frenada indicaban que se había detenido rápidamente, por lo que los investigadores se preguntaron si había caído en algún tipo de trampa. Las marcas de neumáticos delante de su coche sugerían que alguien más había estado allí. Se colocaron cuatro detectivas más en el caso y ya había pasado un año desde que habían encontrado a Stephanie Brown. Los investigadores recibieron instrucciones de no preocuparse por la jurisdicción, ya que el asesino aparentemente no respetó fronteras. De hecho, podría estar dificultando deliberadamente las cosas para cualquier equipo de investigación al operar en diferentes condados. Deborah Goofy, de 29 años, estaba prostituyéndose a cambio de dinero para drogas cuando un hombre le preguntó si estaba trabajando y la invitó a subir a su automóvil, un compacto blanco. Ella subió. Él rechazó su oferta de una habitación y condujo un rato sin hablar. Cuando finalmente estacionó, se puso violento, golpeando su cabeza con fuerza contra su regazo. Escuchó el clic de las esposas, lo que la hizo luchar salvajemente contra su esfuerzo por atarla y pudo salir del auto. Gritó con todo lo que tenía. Afortunadamente para ella, el sargento Charles Coffield estaba cerca de patrulla y persiguió al conductor, que se alejó a toda velocidad. Llegaron refuerzos y arrestaron al hombre, ya conocido por la policía en esa área. Roger Kip fue acusado de agresión. Mientras se procesaba el caso de agresión contra Kip, se descubrió el cuerpo de una quinta víctima. Un corredor se había encontrado con el cadáver resnudo de una mujer joven en el bosque del condado del Dorado. Todavía tenía una ligadura alrededor del cuello y su cuerpo había estado en el bosque durante varias semanas. Tomó un tiempo identificarla, pero esta víctima resultaría ser Tarsie Frackenball, de 17 años, una fugitiva de Seattle a la que se vio por última vez en una zona de prostitución de Sacramento. La habían estrangulado hasta la muerte con un garrote hecho de cuerda con clavijas en ambos extremos. Llevaba las panty medias metidas en la boca y le hicieron los mismos cortes inusuales en la ropa. Varias fibras fueron halladas en su cuerpo y había evidencia de un golpe en la cabeza. Dado que la ligadura se había quedado en el lugar del crimen, los investigadores pudieron examinar la cuerda utilizada, que estaba hecha de nylon blanco. De regreso a Sacramento, los detectives examinaron artículos que sacaron del auto de Roger Kip. Esposas, un vibrador a batería, un par de tijeras de 15 centímetros que habían cortado algo adhesivo, bandas de goma para el cabello y dos trozos de madera de 15 centímetros, uno de los cuales tenía un cordón de nylon blanco enrollado en un extremo. La detective Kay Molesby se dio cuenta de que los artículos eran del mismo tipo de cordón y clavija que se usaron con la última víctima encontrada. Dado que Kip era uno de sus principales sospechosos, se pusieron a trabajar en estos elementos y también aprendieron más sobre él y su modus operandi. Kip era paracaidista y la cuerda coincidía con las que usan los paracaídas. Había sido dueño de dos automóviles diferentes y esta cuerda se encontró en ambos, así como en su casa. Era un cordón de nylon blanco hueco con seis fibras que lo atravesaban y aunque todas las piezas eran iguales, nadie podría decir que todos fueran de la misma fuente. Las fibras pegadas en las hojas de las tijeras resultaron ser demasiado genéricas para coincidir con la ropa de la víctima. Por lo tanto, los investigadores sólo tenían un caso circunstancial y ninguno que pudiera interesar al fiscal del distrito. Kip salió bajo fianza y, por lo tanto, estaba libre de irse, por lo que lo vigilaron y continuaron investigando. Kip había tenido una relación muy mala con su madre que lo golpeaba y lo trataba como si no le agradara y él siempre se había metido en problemas. Los niños de la escuela se habían burlado de él por su tartamudeo y se había vuelto un solitario. Mintió fácilmente y robó cosas. En 1954, cuando tenía 15 años, Kip había sido arrestado. Una niña le había informado a la policía que lo vio entrando en bicicleta en un parque de chula vista cargando una pala y una caja de cartón. Había acabado un agujero y enterrado la caja. Cuando la policía lo desenterró, encontraron un vestido y dos trajes de baño recién reportados como robados de un tendedero. La víctima también informó que faltaban varias medias de nylon, pero no se encontraron en la caja. Los oficiales sospecharon de un fetiche sexual y finalmente se abrieron camino a través de los testigos hasta que encontraron al culpable, Roger Reese Kip. Fue acusado de hurto menor y merodeo y remitido a un oficial de menores. También era sospechoso de robos similares en ese vecindario aunque inicialmente negó haber tomado algo. Sin embargo, rápidamente se quebró y admitió los robos. Sacaba algo de un tendedero una o dos veces por semana, dijo, y por lo general lo enterraba o lo tiraba. Había guardado algunas cosas y se las entregó al oficial. Encima de los artículos había un par de tijeras que se usaban con fines médicos y vieron que los artículos, todos los cuales eran ropa íntima femenina, habían sido cortados de maneras inusuales. Había señales de advertencia de lo que se avecinaba. Ningún remordimiento aparente, ninguna reacción emocional por haber sido capturado, una vida de fantasía sexual que involucraba la transgresión contra las mujeres y un comportamiento furtivo. También le gustaba atarse con ropa interior femenina. Lo que las autoridades no sabían entonces, porque nadie todavía estaba sometiendo a niños antisociales a un estudio riguroso, era que estos comportamientos también señalaban a un psicópata en desarrollo que no se dejaría disuadir por la amenaza de encarcelamiento o castigo y que no aprendería de ello. Para la policía había otra bandera roja. La esposa de Kip, Harriet, era al parecer dominante y mezquina. Ella lo mantuvo a raya, aparentemente solo otra versión de su madre. Esto probablemente alimentaría su ira contra las mujeres. Pronto, un especialista en pruebas de rastreo, Faye Springer, se involucró y con su minucioso examen encontró fibras de alfombra trilobulares azules de un automóvil, del mismo color y tipo que la fibra en uno de los automóviles de Kip. El cabello del vestido de una víctima demostró ser microscópicamente consistente con el cabello tomado de la parte interna del muslo de Kip. Además, Springer encontró pelo de gato de dos animales diferentes en consonancia con el pelo de los dos gatos de Kip. También descubrió que nadie se había dado cuenta de que las panty medias que le quitaron a Darcy estaban al revés. Springer las giró hacia la derecha y encontró fibras que nadie había visto antes. Demostraron ser microscópicamente similares a las fibras de los asientos del automóvil de Kip. Además, Springer vio pintura roja en el cordón del paracaídas usado en Darcy, junto con algunas pequeñas partículas negras que tenían una consistencia similar a la de la goma. El cordón del coche de Kip tenía la misma pintura roja y partículas negras. Esto ayudó a asociar a Kip con el asesinato de Darcy. Esta evidencia aparentemente convenció al hermano de Kip, quien llamó e instó a Kip a confesar. Roger Kip persuadió a su esposa para que se deshiciera de las pruebas y prometió a los detectives que hablaría si le permitían pasar tiempo a solas con su esposa. Lo hicieron y luego él renegó de su trato. Harriet siguió las instrucciones que le dio durante esa entrevista y se deshizo de unos zapatos y un anillo de diamantes que pertenecían a una de las víctimas. Con todas estas evidencias, Kip fue acusado del asesinato de Darcy Frackenball. Se sospechaba de él en los demás asesinatos y aparentemente le había revelado a su esposa que había más de los que la policía ni siquiera sabía. El asistente del fiscal de distrito del condado del Dorado, Robert Russell, creía que su sospechoso estaba listo para ser llevado a juicio. Tomó 17 años, pero en marzo de 2008, cuando Kip se acercaba a su segunda audiencia de libertad condicional, se le negó la libertad condicional en 2004, quedó claro que las autoridades se habían estado preparando. Surgió la noticia de que Kip, de 68 años, había sido acusado de seis asesinatos más por un gran jurado que había escuchado 80 testigos en el transcurso de un mes. Los homicidios ocurrieron entre 1977 y 1986 y se agregaron nuevos nombres a la lista. Kip fue finalmente acusado de asesinar a Lou Ellen Borlake el 11 de septiembre de 1977, Laura Hiddick el 21 de abril de 1986, Barbara Ann Scott el 3 de julio de 1986, Stephanie Brown el 15 de julio de 1986, Charmaine Sabrache el 17 de agosto de 1986 y Katherine Quiñones el 5 de noviembre de ese año. Delito este que presuntamente admitió a alguien en la cárcel. También fue acusado de otros delitos como secuestro, violación y cópula oral forzada. El 29 de septiembre de 2009, Kip se declaró culpable de los seis asesinatos como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte y aceptó un acuerdo de culpabilidad para cumplir otras seis cadenas perpetuas consecutivas. El 28 de febrero de este año 2021, alrededor de las 12.40 del mediodía, fue encontrado sin vida en el piso de su celda a la edad de 81 años. Kip fue trasladado de urgencia al centro de salud de la prisión, donde fue declarado muerto una hora después. Su compañero de celda, Jason Woodrow, de 40 años, estaba de pie a su lado. Woodrow, quien está cumpliendo cadena perpetua por asesinato en primer grado, ha sido realojado en la unidad de segregación administrativa pendiente de investigación. Si quieres que el canal sigue adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.